Biografía Amelia Earhart Amelia Earhart fue una aviadora, escritora y activista americana, nacida el 24 de julio de 1897, en Hutchison, Kansas. Ella fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión sola. En diciembre de 1920 asistió a un show de aeronáutica en donde pudo volar un avión durante 10 minutos. Seis meses después empezó a tomar lecciones de vuelo. Su histórico vuelo por el Atlántico duró 15 horas y la convirtió en una heroína internacional. Su último vuelo fue un intento de volar alrededor del mundo, pero el avión desapareció cerca de la isla Howland. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!